Diga Y hazle el amor a tu ambición Y es mi culpa De que yo no duerma y si me duermo Más mal de un mal conocido que por conocer Yo me vuelvo sabanero Y es cosa que me implica Tierra del ganado lechero Y las mujeres bonitas Ay tu corazoncito está ocupado yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Yo tengo una propuesta Tanto más no la deja Yo solo espero y quiero Yo tengo una respuesta Seamos amantes Adiós Adiós